¿El sueño de América de Cali sigue vigente o por estos días no se va a cumplir? El sueño en mí sigue intacto, pero pues desafortunadamente para el hincha, para el equipo, no se va a poder dar. La verdad, no se llegó a un acuerdo, se hicieron las cosas de parte de Águilas Doradas bien. La institución América de Cali a la final, pues obviamente decidió entre muchas cosas, a la final un préstamo que quizá no era lo que pretendía el equipo, pero bueno, seguimos a disposición, seguimos trabajando para algún día volver a estar ahí en las filas de América de Cali. América quería un préstamo y Águilas quería transferencia total. Cuando empezó la negociación, eso era lo pactado, lo pactado era una compra a tres años por el 70% mío. A la final se fue deduciendo muchas cosas, todos conocen la novela de que estuve acá desde junio, desde el 25, 26 de junio hasta ahorita, pues obviamente en el transcurso del tiempo, pues obviamente se fueron deduciendo muchas cosas. De parte de América llegamos con esa intención de firmar, de hacer las cosas bien. Cuando fuimos a Cascajal a firmar el contrato, hubieron unas irregularidades que quizás pues obviamente no sabían, no se habían dado cuenta. Y bueno, pues obviamente no decidimos firmar ese día. Pasaron dos días más y bueno, pues ahí decidimos firmar todo y yo de parte mía hacer los exámenes. Pero en este tiempo pues obviamente ya se fue desarrollando las cosas, ya no era compra, sino pues obviamente querían pues obviamente pagos a plazos, que ya no querían pagos a plazos, sino que querían préstamo. Y muchas cosas que frustraron obviamente y dañaron el sueño de que yo llegara a América de Cali. Quizás fueron algo en el sentido de la palabra inserios con la palabra. ¿Usted alcanzó a dialogar con Jorge El Polilla da Silva? Sí, tuve la oportunidad de hablar con el profe. Yo estaba en los planes de él. Él me manifestó que quería contar conmigo, que necesitaba jugadores que le aportaran a la plantilla. Y yo le respondí que este era mi sueño, que quería quedarme aquí en América, que quería hacer las cosas bien.